Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea del Instituto Polivalente Gubernamental Brisa del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro Sula. Estamos trabajando con la unidad número 8, Probabilidad. La lección número 2, Confirmar lo Aprendido. Y la sección número 1, Ejercicios de la Unidad. Esto corresponde a la clase número 1, cuarta parte, sobre Repaso y ejercicios de la Unidad, cuarta parte. Esta clase se encuentra ubicada entre las páginas número 139 y 180 del libro del estudiante de octavo grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Materiales utilizados en esta clase, Cuaderno, Lápiz, Borrador, Sacapuntas, Regla. Objetivo de esta clase, Resolver problemas aplicando lo aprendido sobre Probabilidad. Solución de la Tarea anterior. Ahí hemos dejado ejercicio número 6, que decía, Si se lanza una moneda dos veces, encuentre, inciso A, la probabilidad de que salga al menos una cara. Inciso B, la probabilidad de que no salga cara. Bueno, al lanzar dos veces una moneda, es lo mismo que lanzar dos monedas al mismo tiempo. Miremos la solución. Aquí tenemos, con un diagrama de árbol, las posibilidades de lanzar esa moneda dos veces. Aquí tenemos cuatro posibles casos en total. Tenemos cara a cara, cara a escudo, escudo a cara y escudo a escudo. Donde es tres cuartos, o sea, tres de cuatro. Tres es el número de casos de salir al menos una cara. Tenemos una, dos y tres. Y cuatro es el total de eventos, o sea, dos por dos, cuatro. Hay cuatro casos posibles. Y la solución del inciso B es lo contrario. Es uno menos tres cuartos, que es igual a un cuarto. Uno es cuatro cuartos, ¿verdad? Cuatro menos tres es uno y se copia el denominador. Y esta es la solución. Comencemos con el repaso de la unidad. Como siempre, vamos a tocar todos los puntos importantes de toda la unidad. La probabilidad es un suceso, evento aleatorio, o la medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número racional o un porcentaje. Generalmente, para expresar la probabilidad, se usan las fracciones. Cuando se realiza un ensayo, o sea, un experimento, cuyo evento, o sea, el resultado, depende de la casualidad. El número que expresa la posibilidad de ocurrir de un evento se llama probabilidad del evento. Un experimento, en estadística, es cualquier proceso que proporciona datos, numéricos o no numéricos. Ejemplos, lanzar un dado o una moneda, resolver un examen, comprar un número de lotería, etc. Evento, es uno de los resultados de un ensayo. Ejemplos, al lanzar un dado, se tienen seis posibles casos, obtener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Lanzar unas monedas, se tienen dos posibles casos, carajo escudo. Se pulsa también cartas o pelotas de colores. Si en un ensayo hay n posibles casos totales, donde cada uno de estos casos tiene la misma posibilidad de ocurrir, y entre estos, n casos hay a casos donde ocurre el evento A. Entonces, la probabilidad que ocurre el evento A es, a minúscula, número de casos en los que ocurre el evento, a mayúscula. N minúscula, total de posibles casos. Cuando se está seguro que un evento ocurrirá, la probabilidad de ese evento es uno. Cuando se está seguro que un evento nunca ocurrirá, la probabilidad de ese evento es cero. Entonces, podemos decir, cero es menor o igual que la probabilidad y es menor o igual que uno. Esto quiere decir que toda probabilidad está ubicada entre cero y uno. Nunca va a ser menor que cero y nunca va a ser mayor que uno. La probabilidad de no ocurrir un evento es igual a uno menos la probabilidad de ocurrir ese evento. Vamos ahora con los ejercicios de la unidad. Vamos a hacer el ejercicio número 7, que dice, hay 13 tarjetas numeradas del 1 al 13. Si se saca una tarjeta, encuentre, hizo A, la probabilidad de que salga una tarjeta que tiene un número par. Miremos las soluciones. La del ejercicio A es 6 de 13. ¿Por qué? El 6 representa el número de veces de salir un número par, que son 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Tenemos 6. Y 13 es el total de eventos, porque son 13 cartas. Y el inciso B, que es el número impar, es lo contrario. La diferencia sería 1 menos 6 treciavos. 1 es 13 treciavos. Menos 6 treciavos es 7 treciavos. Los objetivos. El objetivo que decía, resolver problemas aplicando lo aprendido. Sobre probabilidad, lo trabajamos con el ejercicio número 7. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Está bien, en casa. Vamos a dejar el ejercicio número 8, que dice, si se lanza una moneda tres veces, resuelva utilizando un diagrama de árbol. El ejercicio A. ¿Cuál es la probabilidad que salga escudo en el tercer lanzamiento? El ejercicio B. ¿Cuál es la probabilidad que salga cara en el primer y tercer lanzamiento? El ejercicio C. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente dos escudos en los primeros dos lanzamientos? Esta es la tarea que vamos a dejar en casa en esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa, Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. Coso. حتos. Adolfo Corea.